Bueno, yo inicié en el fútbol jugando en el barrio, soy de Azcapotzalco. Empecé a jugar con niños en una liga libre desde los seis años. Mi mamá es la culpable de encaminarme ya a una liga en forma porque veo que jugaba en tierra, jugaba con canchas que tenían postes en el centro de la cancha, con niños más grandes que yo. Entonces ella preguntó en su escuela, ella es maestra de primaria, preguntó con sus alumnos y me metió a la liga satélite. Desde los ocho, nueve años estuve en la liga satélite. Ahí jugué en tres equipos y cuando llegué a Jaguares de Kipling, de la liga satélite, con el profesor Arturo Carranco, él es el encargado de traerme a probarme a Pumas. Y bueno, ya empecé mi camino como profesional, se puede decir, porque desde los 12 años entreno diario hasta el día de hoy. Bueno, el proceso de fuerzas básicas fue algo muy bonito para mí, pero sí realmente yo lo considero que es una carrera de resistencia mental porque entrenar todos los días, atravesar toda la ciudad para llegar a CU, entrenar dos horas y regresarte, pero prácticamente no hay ni vida familiar, ni vida social, era escuela de fútbol. Pero es algo que me dio mucho aprendizaje, el estar en Pumas te da unos valores diferentes a cualquier institución. Y bueno, con el trabajo tuve siempre presente, cumplí mi objetivo que era llegar a primera división, viví momentos muy complicados también. A los 16 años estaba en la juvenil y me llamó Memo Vázquez, papá, que era el director de fuerzas básicas, para decirme que Hugo Sánchez me quería llevar a la pretemporada, fue uno de los días más felices de mi vida. Ese día, pues cambió para mí completamente porque ya estaba haciendo una pretemporada con el primer equipo a finales de 2003. Y bueno, fui el único jugador que se quedó en el primer equipo de los chavos de fuerzas básicas, que antes eran muy poquitos y había dos o tres en el primer equipo, era muchísimo. Y bueno, todo el torneo salía a la banca en el 2004. Y en la última jornada entré en el medio tiempo para suplir a Darío Verón, entré como carrilero. Era un partido muy complicado porque íbamos perdido 2-0 y con dos hombres menos. Y a mí me tocaba meter el gol de la victoria, el minuto, creo que faltaban 5 minutos, 6 minutos para que acabara el juego. Metí el gol de Palomita y es un parteaguas en mi carrera. Lo pienso y se me pone la piel chinita porque es el debut soñado, pero aparte será el gol de la victoria y realmente es algo que me marcó de por vida. Sí, bueno, lo he mencionado siempre. Mis papás se quitaron el pan de la boca para dármelo a mí. Mi papá trabajaba, mi mamá tuvo que dejar el trabajo cuando mis hermanos nacieron. Les llevo 9-10 años a mis hermanos. Y cuando entré a Pumas, yo estaba en sexto de primaria. Mis hermanos tenían 2-3 años. Mi mamá pasaba por mí a la escuela con las mochilas, con las pañaleras, con la comida. Entonces nos íbamos en metro todos los días. Yo cargaba a uno de mis hermanos, mi mamá otro. Y ahorita lo digo muy fácil, pero realmente volteo para atrás y es algo que no sé cómo le hicimos. Siempre voy a estar muy agradecido con la familia que me tocó, con el apoyo que viví. Digo, nadie me regaló nada, pero sí fueron indispensables en llevarme a cumplir mi sueño y mi objetivo. Ya después crecí, ya me podía venir solo en metro. Después tuve la oportunidad de un coche con mi papá. Y bueno, ese fue el proceso principal en Fuerzas Básicas. Mira, me siento muy contento y muy orgulloso por lo que he conseguido. Hay nuevas generaciones, por obvias razones, no tienen conocimiento de lo que yo logré. Bueno, algunos. Y no es como en mi época, ¿no? Donde yo sabía perfectamente qué jugador estaba a mi lado, sabía dónde había jugado. Pero ser un referente es algo maravilloso porque es ese compromiso que requiere el seguir jugando a esta edad. Es algo que me motiva porque estoy compitiendo con chavos que nacieron cuando ya debuté. Es algo bien padre. Algunos lo tomarán como, oye, ya estás viejo, ¿no? Yo me siento muy contento y pleno por seguir compitiendo a buen nivel. Mira, sé que juego un rol diferente, ¿no? A cuando inicié mi carrera o hace algunos años. Pero siempre he sido un jugador muy adaptable y me llevo muy bien con todos. Pero sí debe existir esa línea de respeto en donde tienes que demostrar en el día a día el lugar en donde estamos parados, enseñarles a valorar y saber que tiene que haber una convivencia sana, ¿no? Porque a través de los buenos grupos es como se consiguen grandes cosas. Cuando uno es chico y está en fuerzas básicas, el sueño es debutar. Pero después de que debutas te das cuenta que no has conseguido absolutamente nada. Realmente voy a cumplir 18 años de carrera y no sé en qué momento se pasaron tan rápido, pero los he disfrutado al máximo. He vivido momentos muy bonitos y momentos muy difíciles. Cumplir 300 partidos con el equipo de mis amores realmente es algo que me llena de felicidad y de alegría y que ojalá sean muchos más. Por mencionarte alguno de los tres momentos más importantes en mi carrera, obviamente es mi debut, porque me marcó de por vida, porque metí gol, el gol de la victoria, es un golazo aparte. Otro momento te voy a juntar con los cuatro campeonatos de Pumas. Ser campeón es algo indescriptible y que no cualquier jugador lo puede tener. Hay jugadores que tienen 20 años de carrera, 15 años de carrera y nunca fueron campeones. Y el otro momento es el hecho de salir de la institución y conocer varios equipos del fútbol mexicano, donde te das cuenta la importancia y la grandeza de Pumas también. Lo he dicho siempre, Pumas tiene una identidad y creo que se trabaja un escalón arriba de cualquier otro equipo en el fútbol mexicano. Es difícil decirlo porque todos los equipos trabajan de muy buena forma, tienen una infraestructura importante, todos buscan el campeonato, pero sí creo que Pumas se cuece aparte. Después me dejó una grata experiencia el pertenecer a cada playera que representé. Traté de dar mi mejor esfuerzo, mi mejor fútbol, traté de dejar huella y traté de ser ejemplar para todos los... No nada más para los chavos, sino para toda la gente de la institución. Pero sí, la filosofía de Pumas tiene un sentido diferente a cualquier otro equipo. Sería mi sueño conseguir la quinta en lo individual con Pumas y la octava sería algo maravilloso, sería cerrar con broche de oro mi carrera. Todos soñamos con ese escenario, trabajamos en el día a día para conseguirlo y sabemos que se tienen que conjugar muchísimas cosas para que pase eso, pero eso sería algo maravilloso para mí. El apodo nació en el año 98, cuando llegué a Fuerzas Básicas de Pumas. Mi mejor amigo en ese entonces, Sergio Vivanco, que también me ayudó mucho para mi desarrollo y para traerme a entrenar a veces, me puso chispa para diferenciarme de otro jugador que se llamaba Efraín, porque me vio que salía muy rápido, que era muy explosivo en ese entonces. Y bueno, me dijo, va a ser chispa. Y bueno, ya todo mundo me conoce como chispa y muy difícilmente me decían Efraín en Fuerzas Básicas. Sí, bueno, yo no me veo alejado del fútbol, ya me titulé como director técnico, estudié Administración de Negocios, estudié un diplomado de Imagen y Protocolo, tengo algunos proyectos ahí en mente, pero sí me gustaría seguirle al fútbol, en la parte de entrenador, en la parte de directiva, en la tele, y bueno, ya veremos, por lo pronto tengo que vivir el aquí y el ahora y disfrutar del momento. Mi principal pasatiempo, y a lo mejor se escucha muy trillado, pero es estar con mi familia. Yo viajamos tanto que el tiempo libre que tengo, quiero aprovechar al máximo con mis hijos, con mi esposa, cuando puedo con mis papás, con mis seres, mis hermanos, con mis seres más cercanos, porque sé que cuando los niños crezcan ya no difícilmente los vamos a ver, entonces hay que aprovecharlos al máximo. Me gusta mucho la música, como hobby a veces cantar, hacer carne asada con la familia, salir a comer con mi gente, pero soy muy hogareño. Me encantaría que fueran niños de bien, que hagan deporte, que representen los valores familiares y que se desarrollen en el ámbito que ellos quieran, pero que sean felices sobre todo. Ojalá que mi hijo juegue a fútbol y que mi hija siga en la gimnasia, pero bueno, es algo que no sabemos qué va a pasar. Yo los voy a apoyar en lo que ellos quieran desarrollarse de la mejor manera. Yo los voy a apoyar en lo que ellos quieran desarrollarse de la mejor manera.